Ahora sí. Ahora sí que hay que ganar. Gracias, señorita. Ay, como amo a la sierra. Me parece que es un clima que va conmigo. Como me gusta, como me gusta, me encanta la sierra, me encanta, me encanta. Casi toda la sierra del Perú, casi, casi me la conozco. Justo, te quiero mucho. De nuevo, te vuelvo a ver. ¿Cuándo nos espera Pisa Urubamba y vamos a regresar a Machu Picchu, ya que estamos aquí de una vez.